Si eres amante de las crumble cookies, estas galletas de Golden Graham te van a encantar. Vamos a comenzar acremando mantequilla con azúcar mascabado y azúcar refinada. Cuando lo tenemos suavizado agregamos huevo y vainilla y volvemos a mezclar. Agregamos la harina con un poco de bicarbonato y polvo de hornear y mezclamos hasta lograr tener una masa uniforme. Agregamos un poquito de leche, el cereal de Golden Graham, chispas de chocolate y nuez. Mezclamos todo nuevamente. Vamos a formar bolitas de una pulgada en una charola con papel de horno. Cuando las tenemos listas las llevamos al horno y así se van horneando estas deliciosas galletas. Cuando salen agregamos un poquito más de cereal, de nuez y de chispas de chocolate. Espero que las disfrutes mucho. Esta es mi versión y te va a encantar. Gracias. 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 Gracias.